¿Qué es la imagen del cine? Cuando estaba disfrutando, me encontré en la puerta del cine, en la que me habían sacado, el acomodador, y me tuve que ir a mi casa. Y así esa noche, al irme a dormir, me quedé impregnado con esas imágenes que viví, que quedaron en el recuerdo para siempre mi alma. Y vos querés que tire todo esto. Vos tenés que ser viva. Ponés un kiosco, salí domingo a la feria, vendés fotos, y después vendés fotos, afiches de hace 20 años. 3.000 para cada film, dice. ¿Cuánto? Más que nervioso yo podría espectar. Total, eso era el carajo. Ustedes hacen una película y después no les gusta ninguna fecha. ¿Nervioso suena para más de seguro? No, no, de seguro no. Y yo les pido a todos los que están acá que luchemos en Argentina para tener nuestro espacio, el cine argentino, en los cine y en la televisión. Todos tenemos que estar en un lugar. Gracias. Totóes, de Cinema Paradiso. ¿Dónde está mi afiche de Cinema Paradiso? Yo nunca te lo conté, ¿no? ¿Para qué carajo me metí en esa inmobiliaria? Mis amigos te dicen, te dicen padrín. ¿Eh? Pero esto no es lo que yo te pedí mucho antes. ¿Qué? Lo mutilaste. Hola. Hola. Hola.